Muy bien, pues muy buenos días. Bienvenidos a esta comparecencia en la que tengo el placer de presentar el último número de la revista jurídica de Castilla y León. Y en esta ocasión, en concreto, un número monográfico sobre un tema tan de actualidad como de calado y relevancia social. Antes de entrar al detalle de la cuestión, permítame en primer lugar agradecer la presencia del director de la revista jurídica, Luis Miguel González Gago, y de forma virtual, la del consejo de dirección y el consejo asesor de esta revista, que son todos ellos profesionales de una reputación y trayectoria que avalan la calidad del trabajo que hay detrás de esta publicación. Asimismo, quiero dar la bienvenida a los intervinientes que en esta jornada van a regalarnos lo que será sin duda una lección magistral sobre los retos jurídicos ante la COVID-19. Hoy presentamos un nuevo número de la revista jurídica y es importante que sepan que el trabajo que se viene desarrollando en esta publicación, que cuenta con casi años ya a sus espaldas, es un trabajo que emana desde la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, que promovió la puesta en marcha de esta revista ya por el año 2003 y se determinó su creación estableciendo como órgano responsable del funcionamiento y dirección a la Dirección de los Servicios Jurídicos de Castilla y León, siendo nombrado director de la misma el titular de este órgano directivo central de la consejería que en la actualidad ocupa Luis Miguel González Gago. El alumbramiento de la revista jurídica estuvo basado en la convicción cierta y segura de la importancia social y educativa de promover el desarrollo de la gestión del conocimiento en Castilla y León bajo la necesaria aplicación de los principios de libertad de pensamiento y expresión. Y esta idea es muy importante porque siempre se ha considerado en la revista que el derecho a la libertad de expresión del autor debe prevalecer en cada artículo presentado y publicado. Eso es esencial para garantizar el desarrollo y fortalecimiento de la democracia y también para el pleno ejercicio de nuestros derechos humanos, ya que es una garantía fundamental para asegurar el Estado del derecho y las instituciones democráticas, como así han reconocido en numerosas ocasiones las organizaciones internacionales y la gran parte de los estados. Y máxime cuando se trata de una revista científica, como ocurre en este caso dentro del ámbito jurídico. En este sentido, quiero recordar que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, que este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte o por cualquier otro medio a su elección. Bien, la preocupación por adaptarnos a los nuevos tiempos y el ánimo de conseguir una mayor difusión posible de la revista llevó a la Junta a dar el paso a la edición electrónica de esta revista jurídica a partir del año 2012, con las mismas condiciones que presentaba la edición impresa, pero permitiendo una mayor accesibilidad, no sólo en la página web de la Junta de Castilla y León, sino a través de la difusión en distintas plataformas jurídicas. Ese grado de permeabilidad y conocimiento hay que reconocer que ha sido excelente, teniendo en la actualidad 1.600 suscriptores permanentes y logrando su difusión en las principales administraciones, instituciones y entidades implicadas directa o indirectamente en el mundo del derecho. Sirva como ejemplo que la última de las cuales que se ha interesado en su divulgación entre todos los abogados colegiados de España ha sido el Consejo General de la Abogacía. En cuanto a los contenidos de la revista, resulta obvio que en la misma se ha puesto siempre una especial atención a materias jurídicas de ámbito autonómico, aunque nunca se han dejado de lado otros temas que pudieran ser actuales en cada momento, tanto en los números ordinarios como en los extraordinarios, de los cuales hubo dos ediciones, e incluso monográficos, de los que ha habido hasta diez ediciones, mostrando así una aspiración a ser útil para todos los operadores jurídicos con independencia del ámbito territorial en el que desarrollaran su actividad. Con la presentación del número de hoy, completamos su número 54 y en la que se han expuesto hasta este momento 414 trabajos de investigación de altísima calidad jurídica. Tengo en este punto que reseñarles que el éxito de la revista jurídica de Castilla y León no solamente viene de la Junta como administración responsable, que en definitiva pone el armazón o el instrumento para su consecución, sino que gran parte del mismo se debe al conjunto de grandísimos profesionales que integran su consejo de dirección y su consejo asesor, que se implican directamente y trabajan de forma desinteresada en la determinación de la línea editorial, su desarrollo, la valoración de cada artículo presentado y su difusión. Este plantel de grandes y renombrados operadores jurídicos son los que realmente permiten que día a día o más bien cuatrimestre a cuatrimestre, que es la periodicidad de esta revista, podamos seguir saliendo y difundiendo el contenido con una gran cantidad y calidad de artículos y a los que lógicamente procede en este acto darles sinceramente las gracias y el reconocimiento público que todos ellos merecen. Y me centro ya brevemente en el tema concreto que nos ocupa hoy. En este sentido, una revista comprometida desde el punto de vista jurídico, con las personas, con sus propias vidas y con sus circunstancias sociales y económicas, no podía ser ajena al hecho histórico y lamentable, incluso inimaginable, que nos está tocando vivir. Esa pandemia de la COVID-19 con más de 3.200.000 personas fallecidas oficialmente en el mundo, que algunas cifras elevan a 6.900.000, como ha señalado recientemente el Instituto para la Evaluación de Métricas Sanitarias de la Universidad de Washington, y que además ha trastocado los parámetros de nuestra economía mundial y los pesos y contrapesos en los que ésta se basaba, incluso nuestra propia forma de concebir la vida. La existencia de este número monográfico al que hemos denominado retos jurídicos ante la COVID-19 es una exigencia ética y moral con nuestra sociedad, pretendiendo aportar desde Castilla y León nuestro grano de arena científico, como otros muchos están realizando, de que de alguna manera podamos ayudar al reconocimiento de todas aquellas personas que lamentablemente han sufrido y están sufriendo sus consecuencias y a todas aquellas que han luchado por evitar o minimizar sus devastadores efectos. Un lector imparcial que dentro de 50 o 100 años pudiera bucear en la referencia histórica de esta revista jurídica y comprobara que no hubiera existido una plasmación expresa de opinión o conocimiento sobre las consecuencias jurídicas de esta pandemia, no podría comprender tal ausencia u oscuridad. Por eso la importancia de este número monográfico. Quiero recordar que a partir del 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública generada por la expansión del coronavirus a nivel de pandemia internacional, cuyas consecuencias de salud pública motivaron la aprobación del Real Decreto 463-2020 de declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria que se extendió a todo el territorio nacional por un periodo que inicialmente fue de 15 días naturales y que posteriormente, a través de seis prórrogas autorizadas por el Congreso de los Diputados, se fue extendiendo de tal modo que se incluyeron un importante elenco de medidas limitativas para la lucha contra la enfermedad. Posteriormente, también hay que recordar que pasamos a un periodo intermedio de adopción de medidas sanitarias de lucha contra el COVID por parte de todas las comunidades autónomas desde junio a octubre de ese año 2020, todo ello al amparo de la legislación sanitaria vigente. Recuerdo la Ley Orgánica 386 de medidas especiales en materia de salud pública o la Ley 1486 General de Sanidad, incluso la Ley 33-2011 General de Salud Pública. Y todas ellas, junto con la legislación autonómica propia que se había dictado en su desarrollo, en algunos casos complementado con la legislación en materia de protección civil y que, sobre todo, se basó en la limitación de aforos de los establecimientos y actividades y determinación de horarios especiales. Una creciente evolución epidemiológica ocurrida a partir del mes de octubre obligó a la declaración de un nuevo estado de alarma a través del Real Decreto 926-2020, en el que se dispuso como autoridad competente delegada a quien ostentara la presidencia de la comunidad autónoma y que ha estado vigente más de seis meses, hasta recientemente el pasado 9 de mayo. Un estado de alarma que ciertamente fue muy parco en el elenco de posibles medidas limitativas a adoptar, que se circunscribieron al toque de queda, cierres perimetrales, limitación de las reuniones, aforo limitado en el culto y prestaciones personales obligatorias, y que además ha habido que complementar con otras al amparo de la legislación sanitaria. Durante este tiempo, la pandemia ha afectado a todas nuestras perspectivas vitales, tanto a nivel personal como a nivel social, económico y laboral, y además con mucha intensidad o gravedad, de tal forma que no hay rincón de nuestra existencia que no se haya visto de uno u otro modo implicado por la enfermedad, planteándose también, en este caso, multitud de problemas jurídicos, no siempre bien o del todo resueltos en la normativa por la premura y la rapidez con la que ha habido que actuar. Por ello, y termino ya, la necesidad de publicar este monográfico con la intención de arrojar luz o al menos generar debate, si no sobre todos los ámbitos materiales susceptibles de ser analizados, al menos sí de aquellos que hemos considerado más importantes a juicio del Consejo de Dirección y del Consejo Asesor de la Revista, como son, por ejemplo, la afectación de derechos y libertades fundamentales, la autorización o ratificación judicial de medidas sanitarias para luchar contra la enfermedad, el impulso del teletrabajo o del trabajo a distancia, las responsabilidades en los centros de personas mayores o de personas con capacidades diversas, la llegada de los fondos comunitarios de recuperación o la necesaria tecnificación y reorganización de la Administración de Justicia. Finalizo ya con la esperanza de haber conseguido aportar la claridad demandada, aunque sea parcial, y por ello ofrecemos ese monográfico que constituye el número 54 de la revista jurídica de Castilla y León, no sin antes volver a reconocer el magnífico trabajo de ese Consejo Asesor, del Consejo de Dirección y de todos los participantes que han intervenido en esta edición monográfica. Y a continuación cedo la palabra al director de los servicios jurídicos de la Junta, Luis Miguel González Gago. Buenos días a todos, muchas gracias, consejero. Pues vamos a pasar a la exposición breve del contenido de los artículos, de los seis artículos que conforman este número monográfico de la revista jurídica. Comenzamos con María del Camino Vidal Fuello, que es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos y ha sido letrada del Tribunal Constitucional entre el 2011 y el 2020. Su artículo ha versado básicamente sobre la limitación de derechos y libertades fundamentales, en particular la libertad de circulación. Me gustaría preguntarle, María Buenos Días, señala usted en su artículo la dificultad que siempre existe para determinar si en un Estado excepcional de esta naturaleza lo que se produce es una limitación de los derechos fundamentales o realmente hay una suspensión total o completa de ese derecho. En definitiva, ¿cree usted que el Gobierno de España, al declarar estos estados, este Estado excepcional, debería haber abordado, en vez de la declaración de alarma, el siguiente grado de declaración más grave, digámoslo así, el Estado de excepción? Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a la revista esta posibilidad que nos ha dado. Y para ser breve y contestar a la pregunta, creo que hay que diferenciar entre los distintos estados de alarma que se han declarado hasta el momento actual. Las medidas que se tomaron en el primer estado de alarma, en marzo del 2020, con un confinamiento domiciliario, no son exactamente las mismas que se han tomado en este último estado de alarma, que ha decaído recientemente, el 9 de mayo. En mi opinión, el confinamiento domiciliario supone una prohibición total y absoluta del ejercicio del derecho a la libertad de circulación y de movimiento, salvo tasadas excepciones por motivos de necesidad. En mi opinión, esa situación se asemeja más a una suspensión del derecho, que hay una prohibición expresa, y luego unas excepciones a la misma. Se acerca bastante más a una situación de suspensión, lo que también es posible, pero dentro de un marco diferente, el estado de excepción, que simplemente lo que lleva aparejado es que el Gobierno, el Ejecutivo, que es quien, de alguna manera, controla esas restricciones de derechos, tiene un control parlamentario, digamos, más directo y continuo. Porque no podemos olvidar que en estas situaciones, al final, el Ejecutivo es el que asume un mando, en este caso un mando único, el Ejecutivo central, y limita derechos fundamentales más allá de lo que a un Ejecutivo en condiciones normales le corresponde. En ese sentido, cuando son muy severas las restricciones, como un confinamiento domiciliario, el control del Parlamento es importante. Y yo creo que se asemeja, lo explico de una forma, digamos, más jurídica, ahora lo estoy diciendo de una manera, digamos, más cercana a los ciudadanos, que lo puedan entender de forma más clara. Pero, en mi opinión, era necesario, en el primer estado de alarma, no en los sucesivos, era necesario un estado de excepción. Pero, ahora mismo, el problema real es otro, ¿no? El problema actual es el caos jurídico que tenemos, porque ya no hay marco como el estado de alarma, ni el estado de excepción, y no hay un marco jurídico, digamos, sólido y claro y previsible para que las comunidades autónomas impongan medidas restrictivas. Pero esto ya es otro tema. Yo le iba a preguntar, ¿cree usted que en la actualidad, que no hay estado de alarma y, por lo tanto, estamos hablando solo de medidas sanitarias al amparo de la legislación sanitaria, básicamente de la Ley Orgánica de 1986, que es el que permite adoptar esas medidas, ¿cree que esta ley es suficiente para poder limitar la libertad de circulación, bien sea confinamiento domiciliario o también restricciones a la movilidad entre diversos municipios o entre comunidades autónomas? No, no es suficiente mi opinión, pero lo estamos viendo. Si fuera suficiente, las comunidades autónomas con aplicar la ley ya tendrían suficiente aval jurídico, no necesitarían pedir permiso a los tribunales de justicia. Es una ley que no prevé una situación de pandemia y que no prevé límites expresos de derechos fundamentales como se pretenden imponer. No prevé la posibilidad de toque de queda, de confinamientos perimetrales. Y, en materia de límites a los derechos fundamentales, la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy clara. Tienen que ser límites muy claros, expresos, previsibles, que otorguen certeza al ciudadano y, sobre todo, a los poderes públicos. Ahora mismo las comunidades autónomas no tienen certeza porque no saben lo que pueden decretar y lo que no pueden, lo que pueden limitar o no. Los tribunales de justicia ahora mismo están dictando resoluciones contradictorias. Se lleva la patata caliente ahora al Tribunal Supremo. O sea, me parece que la propia realidad nos da respuesta a esa pregunta. No, no hay suficiente cobertura jurídica para límites de derechos fundamentales fuera del estado de alarma. Muchas gracias, María del Camino. El segundo articulista de la revista es Pedro Crespo Barquero, fiscal de sala, jefe de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Lamentablemente, aunque había confirmado su presencia en este acto de presentación de la revista, ayer mismo nos comunicó por correo electrónico que le habían anticipado una prueba médica del miércoles a hoy lunes y que, por lo tanto, no podía asistir. Lógicamente, yo no voy a comentar nada de su artículo. Sí me gustaría reseñar dos pinceladas, una con la que comienza y otra con la que termina en el epílogo su artículo. Y comienza diciendo, don Pedro Crespo, si en general no resignamos a la idea de que el derecho suele ir por detrás de las transformaciones sociales, en este caso la magnitud y la precipitación de los acontecimientos han puesto seriamente a prueba la consistencia del sistema legal y la capacidad de respuesta del mundo judicial. En este contexto, innovar, crear y hasta reinventar el derecho ha sido, en mayor o menor medida, inevitable. Y, tras este inicio, concluye en el epílogo haciendo referencia a Zygmunt Bauman, premio Príncipe de Asturias del 2010, al señalar, hoy nuestra única certeza es la incertidumbre. Les invito, lógicamente, a que el artículo le puedan ver en la revista. La tercera ponente o articulista es Susana Rodríguez Descanciano, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León, que ha hecho un artículo sobre el impulso del trabajo a distancia o teletrabajo. Buenos días, Susana. Coloquialmente, todos hablamos del teletrabajo o trabajo online, pero la verdad es que, como manifiesta en su artículo, jurídicamente hay múltiples variedades de contratación en atención al objetivo perseguido. Puede ser por motivo COVID, puede ser por conciliación, por ser víctima, con diferentes regulaciones en un caso y en otro. ¿Podría explicárnoslas brevemente estas variedades? Muy bien, buenos días. Antes de nada, quiero agradecer a la dirección de la prestigiosa revista jurídica de Castilla y León su amable invitación para poder participar en este número monográfico, abordando un tema de máxima actualidad, como es el del teletrabajo, y además un tema de gran complejidad desde el punto de vista jurídico, como se acaba de poner de manifiesto. A efectos de aclarar el régimen jurídico aplicable a cada una de las situaciones en presencia, hay que hacer una secuencia cronográfica muy clara. Antes de la pandemia, nuestro sistema productivo ya estaba sumido en un proceso de digitalización, y este proceso afectaba a todos los sectores y afectaba a todo tipo de empresas de mayor o menor dimensión. De manera que el trabajo a distancia era una fórmula que podía utilizarse a efectos de garantizar la solvencia de los negocios, la viabilidad de las empresas, porque permite desarrollar la actividad desde cualquier emplazamiento y en cualquier momento, lo cual es de gran interés desde el punto de vista de la productividad empresarial. Además de otras ventajas que siempre se han entendido asociadas al teletrabajo, como el ahorro en los desplazamientos, la mejora del medioambiente, las facilidades para conciliar la vida laboral y familiar, la flexibilidad en el tiempo de trabajo, el incremento de la empleabilidad de determinados colectivos que por sus circunstancias personales, edad, discapacidad, violencia de género, tienen más dificultades para acceder a un trabajo presencial, la rebaja del absentismo y de los accidentes sin itinere. Pese a todas estas ventajas, lo cierto es que antes de 2020 eran muy pocas, desde el punto de vista cuantitativo, las empresas que utilizaban esta fórmula. Seguíamos anclados en una cultura presencial, pero este panorama cambia radicalmente a raíz de la COVID-19. Y entramos ya en la segunda fase porque a los tres días de la promulgación del primer estado de alarma interviene el legislador a través de una norma de urgencia en la que se potencia de una forma muy clara el teletrabajo. Establece una regulación muy rápida, una regulación improvisada, a través del Real Decreto Ley 8.2020, de 17 de marzo, que se fundaba en cuatro premisas básicas. Entre todas las variables posibles de teletrabajo, escoge solo una, que es el trabajo en el domicilio del propio trabajador. Con ello se trata de eliminar el riesgo de contagio de los contactos con los compañeros, con los clientes, con los usuarios, en los desplazamientos, sobre todo si se utilizan transportes públicos. En segundo lugar, sin respetar lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en el Acuerdo Europeo sobre el Teletrabajo, el teletrabajo se convierte en obligatorio para ambas partes de la relación laboral, trabajadores y empresarios, siempre que se cumplieran dos requisitos muy laxos, y es que eran simplemente que técnicamente fuera posible y que el esfuerzo de adaptación no resultara desproporcionado para la empresa. En tercer lugar, se dota de preferencia el sistema de teletrabajo frente al recurso a los ERTE, que siempre fueron secundarios de esta primera medida. Y en cuarto lugar, se intentan aligerar los trámites para el tránsito rápido al teletrabajo, de forma que las obligaciones de prevención de riesgo se limitan a que el empresario pase una encuesta, un mero test de autoevaluación al trabajador, un formulario típico que el trabajador contesta voluntariamente, si quiere y si no es necesario. Sobre esta regulación tan rápida que se prorroga más allá de lo previsto, debido a las circunstancias sanitarias y a la curva en los índices de contagios, el legislador se da cuenta que lo que era una situación transitoria se está convirtiendo en estructural y tiene que volver a intervenir para dotar a este nuevo régimen jurídico de derechos y, sobre todo, a la hora de establecer un principio de equiparación entre los derechos de los teletrabajadores y de los derechos de los trabajadores presenciales. Y interviene de nuevo el legislador, esta vez con el aval del diálogo social, en septiembre del año pasado, de 2020, a través del decreto ley 28-2020, que trata de corregir los defectos del precipitado real decreto ley anterior y, a su vez, establecer un régimen ya más estable, consolidado para el futuro. Y aquí el teletrabajo vuelve a ser voluntario, como no podía ser de otra manera, debe de proceder de un acuerdo entre el trabajador y el empresario, que además se debe celebrar por escrito y con un contenido mínimo. Se admiten de nuevo todas las variantes de teletrabajo, bien en el domicilio, bien en otro emplazamiento elegido por el trabajador, que puede ser el domicilio de otra persona, que puede ser una segunda residencia, que puede ser un telecentro. Exige el cumplimiento de un parámetro de regularidad, es decir, que sea de dedicar al trabajo no presencial una parte importante de la jornada, que cifra en un 30%, de manera que quedan al margen aquellos teletrabajos esporádicos que desarrollan muchos trabajadores como complemento de su actividad principal. Establece una garantía retributiva, de manera que es el empresario el que tiene que asumir y compensar los gastos por equipos, por herramientas, por los medios adscritos al desarrollo de la actividad, es decir, los consumos. Establece un acabado régimen de obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, mucho más allá de aquella encuesta de autoevaluación, de manera que hay que hacer un exhaustivo análisis de los puestos y de los riesgos, teniendo en cuenta, además, los mayores factores de riesgo en este sector de la actividad, porque aunque pensemos que nada hay más seguro que nuestro domicilio, también en el domicilio hay riesgos laborales, como son los riesgos psicosociales, los riesgos ergonómicos y los riesgos organizativos. Se reconoce el derecho al registro horario, es decir, a que conste la hora de inicio y finalización de la jornada, así como el derecho a la desconexión digital, que se avanza un poco más sobre la legislación ordinaria, porque el derecho a la desconexión digital para los teletrabajadores no solo es un derecho, sino que se convierte en una obligación de la empresa de no utilizar los medios tecnológicos de comunicación durante los periodos de descanso, vacaciones, descanso diario, descanso semanal, etcétera. Se establece una exhaustiva tutela del derecho a la intimidad del trabajador y del derecho a la protección de datos, de manera que sí que puede haber controles de los dispositivos, pero con muchas garantías, solo a los efectos de detectar incumplimientos y de salvaguardar problemas de riesgo para estos dispositivos, facilitar que estos dispositivos funcionen de forma óptima. Se insiste en la idea de incluir en los planes de prevención de la desigualdad, en los planes de igualdad, de evitar convertir el teletrabajo en una trampa para las mujeres con responsabilidades familiares, que se había observado durante el periodo de pandemia. El periodo de pandemia había puesto de manifiesto que los hogares se habían convertido en un ámbito multidisciplinar, donde se cuidaba, se trabajaba y además se educaba y se vivía, de manera que esto se intenta evitar en la nueva regulación, convertir el teletrabajo en un trabajo feminizado y por tanto precarizado. Y sobre todo se diseña un cauce para articular las reclamaciones, un cauce muy rápido, sumario, pertenente y urgente, para reclamar las reclamaciones, para demandar en vía judicial o plantear los conflictos sobre los temas relacionados con el teletrabajo. Susana, una cuestión en la que me gustaría remarcar, en el ámbito de la conciliación parece que en su artículo es partidaria de que se amplíe hacia el cuidado de personas mayores. Sabemos todos la edad que tenemos en general en el Estado español y es una preocupación esencial también y básica dentro de Castilla y León, el envejecimiento. Parece que se muestra usted partidaria de una ampliación hacia esas personas mayores, hacia el cuidado de las personas mayores. Pues efectivamente hay un olvido del legislador. El teletrabajo derivado de motivos de conciliación de la vida laboral y familiar queda al margen de esta regulación. Se regula en el artículo 34.8 del Estado de todos los trabajadores. Es el trabajador el que lo solicita al empresario y hace una propuesta para poder trabajar en su domicilio. Pero aquí el legislador se olvida de las personas mayores y solo menciona de forma expresa las necesidades de conciliación de los menores de 12 años. Y aunque no lo excluye expresamente y haciendo una interpretación extensiva, se puede entender que el cuidado de las personas mayores, y así lo han venido entendiendo los tribunales, están incluidos en este precepto, sí que el legislador laboral adolece de una sensibilidad especial en relación con los cuidados de las personas mayores, que es un problema además emergente a la luz de los nuevos datos estadísticos. Y es una necesidad que seguramente esté en la mente del legislador abordarla, sobre todo a raíz de la necesidad de una transposición de una directiva europea que tenemos de plazo para su transposición hasta agosto de 2022. Y en el marco de la transposición de esa directiva europea, que ahí sí que hay previsiones específicas para los cuidados de personas mayores, a través incluso del sistema del teletrabajo, el legislador vaya a cubrir esta laguna. Es muy importante que hasta ese momento, los interlocutores sociales, a través de la negociación colectiva y del diálogo social, vayan dando pasos también en este sentido y en esta necesidad emergente. Muchas gracias, Susana. Pasamos al siguiente articulista, Fernando Santos Urbaneja, que es fiscal delegado de Protección de las Personas con Discapacidad y Mayores en Andalucía y que ha centrado su artículo básicamente sobre la responsabilidad en los centros sociales. Buenos días, Fernando. Lo primero que realiza en su artículo es explicar un poco ese cambio que ha habido histórico en la mentalidad del Ministerio Fiscal. Todos le conocemos por sus intervenciones en el ámbito penal y, sin embargo, manifiesta la importancia que tiene de las nuevas funciones tuitivas hacia la protección de personas vulnerables que se produce en la actualidad. ¿Podría desarrollarnos un poco quiénes son estos colectivos y qué acciones tuitivas son estas? Pues sí, aunque primero, como es obligado, vaya mi agradecimiento, mi saludo a mi otra tierra. Ahora mismo llevo la mitad de mi vida en Andalucía y la otra mitad la pasé en Castilla. Soy de Carrión de los Londres y por eso agradezco mucho el poder tener esta interlocución. Sí, el fiscal es distinto a partir de la Constitución y siempre, aunque hemos perdido un poco el hilo, ha estado asociado a la nota de vulnerabilidad. Es decir, intervenimos en lo penal porque hay una persona vulnerable que es fundamentalmente la víctima, aunque vulnerable también de manera difusa es toda la sociedad. Pero eso se trata de hechos. Hay otros colectivos vulnerables en sí mismos, los que están en las orillas de la vida, los menores, los mayores, los discapacitados, los enfermos mentales, los extranjeros pobres, los consumidores, ahora todos, y los mayores, que es la parte de la que va el artículo. El artículo, digamos, que se proyecta sobre los centros, los centros de personas con capacidades diversas y los centros de personas mayores. Afortunadamente, no tuvimos en la primera ola ni después en grandes incidentes en relación con las personas con capacidades diversas. Menos mal, menos mal, porque si hubiésemos tenido que atender esos dos flancos, hubiese sido ya insoportable. De manera que han sido los mayores donde hemos desarrollado esta función intuitiva que ya estaba, no nos hemos estrenado con la COVID. Otra cosa es que nos haya dado visibilidad. Nos ha dado visibilidad. Yo siempre hablo de esa otra manera de ser fiscal, otra manera de ser fiscal que tiene que ver con la protección de estos colectivos, con evitar los malos tratos que se producen, fomentar su autonomía, dar calidad de vida. Y lo venimos haciendo prácticamente yo treinta y pico de años, ya en una instrucción del año 90, donde se nos dice que tenemos que visitar las residencias de mayores. Y así lo hemos venido haciendo. Además, la inspección lo mira esto mucho. Desde esta cercanía, desde esta sensibilidad, por las reiteradas visitas, hemos visto el fenómeno de cómo llegó y los estragos de la pandemia en las residencias. Y el tema fundamental del artículo es distinguir las clases de responsabilidades. Yo la valoración de las conductas la hago un símil con la valoración de la fiebre. Es decir, la fiebre se tiene o no se tiene. Si no se tiene, pues magnífico. Y si se tiene, no es lo mismo tener treinta y ocho, tener treinta y nueve o tener cuarenta. Pues los lícitos, las conductas, si son lícitas, está bien. Y si son ilícitas, hay una graduación. No es lo mismo un ilícito, digamos, leve, de grado medio o grave. Claro, el ilícito, la responsabilidad, lógicamente, o la consecuencia es distinta. La respuesta frente a un ilícito leve es la responsabilidad civil. Si es medio, la responsabilidad administrativa sancionadora. Y, por fin, la reacción más grave, más contundente, es la reacción penal. Pero son cosas distintas. Y lo que trato de poner de manifiesto en el artículo es los criterios que nos sirvan para colocar cada cosa en su cesto. Cuando las conductas las vamos a poner en el cesto de la responsabilidad civil, de la que derivará una mera reparación económica, cuando habrá lugar a una responsabilidad, a una sanción administrativa, o cuando tendremos que acudir ya al castigo, a una pena. Señala usted, Fernando, y creo que es un dato de interés, en este último caso, en la situación más grave de la que comenta, que en España se abrieron 200 dirigencias informativas y también cerca de 200 dirigencias de investigación penal por parte del Ministerio Fiscal. Pero no se ha presentado ninguna querella o denuncia ante los juzgados penales contra directores de las residencias. ¿Y cree usted que los ciudadanos esto lo entienden? ¿O creen que, en la medida que esta pandemia ha sido terrible, el derecho penal debe ser el último cauce a aplicar? Yo creo que los ciudadanos lo han entendido bastante bien, porque no ha habido una petición masiva de responsabilidad. Desde el intenso dolor de muchas familias que habían perdido, incluso yo tengo casos a ambos padres, o desde la indignación de la ciudadanía media, se ha pedido en algunos casos esta respuesta penal. Penas, incluso penas de cárcel. Pero no han sido muy mayoritarias. Es decir, no han sido muchas las que se han presentado. Y después, lógicamente, nosotros no hemos encontrado desde el derecho razones jurídicas para proceder penalmente. Se ha dicho inimaginable. Las notas de imprevisibilidad e inevitabilidad han teñido toda la conducta. ¿Quién lo podía prever? Es más, la responsabilidad penal se construye en cascada. Y si fijamos, por ejemplo, la OMS cometió errores gruesos. A partir de ahí, todos los demás. Con estos miembros no se puede hacer una responsabilidad penal. De hecho, nunca por la fiscalía se pasó de las diligencias a la denuncia. Y las denuncias que han puesto otras personas, que han sido algunos particulares, también algún partido político, fueron rechazadas de plan. Con lo cual, si todo el mundo jurídico unánimemente estableció que no había responsabilidad penal, era porque jurídicamente no cabía construirla. Pero siempre digo que el hecho de que se afirme que no hay una fiebre alta no significa que se tenga salud. Donde tenemos que analizar es ese segundo escalón, el de la sanción administrativa, que si se han dado algunos casos, asociados más que nada a incumplimientos formales, a no tener en los medios los EPI, no tener las mascarillas prefectivas, que en algún caso se detectaron, no tener la ratio de personal suficiente. A veces no era fácil, porque la tasa de reposición era difícil. Llevamos un túnel que no había profesionales para reponer. Esto ha dado lugar a una sanción administrativa que tampoco ha sido mucha. Y donde está el terreno de reparación o de responsabilidad más claro es en la reparación civil, que casi está objetiva. Es decir, que los particulares se podrán dedicar a las empresas que eran las que gestionaban, titulares de los centros, que por su lado normalmente tendrán su seguro, su seguro de responsabilidad civil, y por ahí esa pretensión buscará la reparación en este ámbito. O, si son de tutelariedad privada, podemos estar ante un caso de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración Pública derivada del artículo 106 de la Constitución. Aquí termino el artículo con una cuestión que dejo inacabada, porque está haciéndose, que es el tema de reclamar eficazmente. No se puede seguir manteniendo reclamaciones de uno en uno cuando la identidad de pedir o la base personal es única. Es necesario regular las acciones colectivas, solo lo están y mínimamente en el ámbito del consumo, tiene que hacerse en el ámbito sociosanitario, y también el procedimiento testigo. De esto se habla en ese anteproyecto de ley para que pretende la eficacia procesal del servicio de la Administración de Justicia, la Agenda 2030. Todo esto es un futuro que dejo abierto en el artículo porque ha dado pie el tema de la pandemia. Pero fundamentalmente lo que he tratado es establecer los criterios que nos lleven a calibrar qué tipo de responsabilidad pertenece o han podido incurrir tanto los centros de personas con capacidad diversa o fundamentalmente las residencias demás. Muchas gracias, don Fernando, por sus explicaciones y aclaraciones. Pasamos al quinto ponente, José Manuel Martínez Fernández, doctor en Derecho, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional y secretario general del Ayuntamiento de Valladolid, director también del Observatorio de Contratación Pública Local COSITAL del Colegio Nacional de Habilitados. Buenos días, José Manuel. Señala en su artículo una cuestión muy interesante y dice superar la crisis económica generada por la COVID-19 no será tanto un problema de dinero del cuanto como de gestión en qué invertirlo y cómo tramitarlo. ¿Nos lo podría explicar brevemente, por favor? Sí, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de escribir en esta magnífica revista de mi tierra. Creo que ya toda la otra vez que lo hago y es un gran honor de escribir en ella. Muchas gracias a los que habéis concedido a mí para el artículo. Efectivamente, a la vista de los datos de la gestión del Banco de Financias y Círculo Anual con un déficit de gestión todavía a día de hoy que tenemos un porcentaje muy importante de dinero aún sin comprometir, más de 50 millones aún sin comprometer, el reto que sea que nos enfrentamos con cuatro décimas de recursos, de ellos una parte muy importante en la generation para ejecutar en prácticamente 22 años, el problema que vamos a tener es un problema efectivamente de gestión. En cuanto a en qué vamos a gastarlo, pues conocemos tanto el Plan España Puede, el Plan de Recuperación y Residencia del Gobierno de España como el de la Junta de Castilla y León, una serie de líneas generales a los ciudadanos al mercado y a las necesidades de interés. En realidad, puede que haya ya una propia grande idea que no va a ser cómo ejecutarlas. Si en el periodo anterior hemos sido el país europeo que menor ratio de ejecución ha tenido en este nuevo periodo con cuatro veces más requisos, un tejido empresarial muy dañado por la fecha anterior y por esta y un sector público con unos funcionarios cada vez menores y más envejecidos sobre todo motivados, creo que tenemos un enorme reto de gestión y cómo ser capaces de ejecutar esos recursos en el tiempo que tenemos. Entre el periodo 21, que ya está agotado prácticamente, y 23, tenemos que comprometer la mayor parte de los 70.000 millones de New Generation y los 70.000 más de posibles créditos. Paralelamente, va a entrar en funcionamiento el marco financiero plurianual, que nos va a poner el 1,1 millones de euros, que es muy contrario. En total, España, entre ambos marcos financieros, entre ambos fondos y el remanente del marco financiero para el 2020, tenemos los 220.000 millones de euros para ejecutar. Es una enorme oportunidad, sin duda, pero también un gran reto de gestión. Esto, José Manuel, sé que le voy a poner en un compromiso, pero bueno, estamos en Castilla y León. Como sabe, ha habido un primer reparto de fondos el 29 de diciembre de 2020 por el Ministerio de Hacienda de unos 10.000 millones del Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios dentro de estos Next Generation A. ¿Cree usted que el reparto de estos 10.000 millones por el Ministerio de Hacienda en los criterios de reparto han sido los adecuados? Como señala en su artículo, a Castilla y León y de ellos ha quejado el presidente de la Junta, se le han asignado un 3,35% de esos fondos cuando realmente representamos el 18,6% de la superficie de España y tenemos el 5,1% de la población del conjunto de España. En mi opinión, el problema de este reparto, incluso el propio problema de la configuración de los fondos de recuperación es que parece que van a ayudar a recuperarse más a las comunidades que ya se han recuperado. Quien va a recibir la mayor cantidad de dinero realmente sea la comunidad de Madrid, directa o indirectamente, no me refiero a solo la comunidad autónoma que vamos a ver sino a sus empresas. ¿Por qué? Porque ahí están la mayoría de las internas. A la hora de decir el reparto de fondos, creo que debería haberse tenido en cuenta el sector interno, es decir, no cuánta población tengo, cuánto en general de un periodo productivo la COVID, que es el periodo que ha seguido, sino en qué situación están determinadas regiones que necesitan un mayor apoyo para poder conseguir esa cohesión territorial y social que es el objetivo de los fondos. Uno de los objetivos básicos es la cohesión territorial y social. Por lo tanto, todo lo que es, por ejemplo, la franja oeste de España, desde Ores, Lugo, hasta Huelva, toda esta parte de la España más desnudada, también la subrética y Soia y Teruel, son regiones que necesitan un mayor impulso en estos momentos, donde además es muy difícil conseguir que ese impulso vaya a conseguirse a través de la población y aunque pongamos un montón de dinero a disposición de los ciudadanos en esos territorios, la gente que vivimos en ellos, sobre todo en los pueblos de Castilla y León, en los pueblos de Extremadura, en los pueblos de Lugo y Orense, la población que vive ahí, su capacidad de emprendedor es muy pequeña, por lo tanto, la capacidad para entender de esta región es pequeña. Yo creo que el impulso público tanto de la Administración Autonómica como del Estado debería estar orientado a esa recuperación de esos territorios que históricamente en los últimos años estamos en una situación económica peor que otras regiones del país. Sin embargo, el sistema de reparto que ya se ha utilizado para el Real y el sistema de gestión de los fondos creo que va a primar fundamentalmente aquellas regiones que ya están más desarrolladas. Muchas gracias, José Manuel. Pasamos por último y no por ello menos importante al último articulista, a Ramón Sastre Elegido, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid. Buenos días, Ramón. Habla usted en su artículo sobre la tecnificación y reorganización de la Administración de Justicia y en relación con la aplicación de las nuevas tecnologías que se han tenido que poner en marcha necesariamente por la COVID, juicios telemáticos, actuaciones de prueba, etcétera, online, pero manifiesta que siempre se debe respetar el derecho a la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental de las personas y también el respeto a las garantías que debe haber en el proceso judicial. En definitiva, que he pasado esta fase importante que hemos pasado de pandemia, cuando se vuelva a la normalidad parece oportuno volver a la presencialidad en los juicios y en las actuaciones procesales. ¿Podría explicárnoslo? Sí, muchas gracias en primer lugar a la dirección de la revista por la oportunidad que me ha dado de colaborar en este importante número de la misma. Efectivamente, como se ha dicho, la pandemia internacional que ha supuesto la final del COVID-19 ha afectado a numerosas instituciones y entre ellas a la Administración de Justicia. La Administración de Justicia, digamos, en un primer momento quedó afectada en el sentido de que el primer decreto de alarma supuso la suspensión de los plazos procesales que después se reactivan, en realidad no se reanudan sino que se reinician con el decreto ley de 28 de abril de 2020 y aquí se introduce un tema muy importante en la materia que me estaba preguntando sobre la presencia telemática. La presencia telemática lo que intenta es prevenir el riesgo, el contagio de los intervinientes en la Administración de Justicia cuando van a los juzgados. No es, esto es importante precisarlo, que la Administración de Justicia no debe utilizar los medios tecnológicos, sin duda que sí, y así está previsto en la Ley Organical del Poder de Justicia. Aquí se da un paso más. Es la presencia telemática, es decir, que los actos del juicio, las comparecencias, se realizan no en presencia en el juzgado, sino que se realizan por los intervinientes, en el despacho de los abogados, en el despacho donde está el perito, donde están los testigos, etcétera. Esto es una situación, bueno, que ha permitido sin duda prevenir riesgos, pero yo entiendo que debe ser una medida coyuntural. En el decreto ley no se contemplaba esa situación, digamos, coyuntural, pero sí que se contempla en la posterior ley 3-2020, que establece precisamente que a partir del 20 de junio, es decir, muy próximamente, en concreto, inclusive, estas medidas, digamos, pierden eficacia y se vuelve a la situación tradicional, que sin duda creo que es más idónea de cara a la tutela judicial efectiva, porque no subiremos que entre ellos está el principio de inmediación, en decir, inmediación comporta que las actuaciones procesales se hacen en presencia del juez y en el juzgado. ¿Qué significa esto? Que no se utiliza medios tecnológicos, especialmente se pueden hacer durante videoconferencias, pero la videoconferencia supone que los que intervienen en ella también están en el juzgado respectivo. Por eso, yo creo que si bien se tomaron estas medidas con una coyuntura determinada, creo que es oportuno volver a estos principios. Muchas veces se ha dicho que los medios telemáticos están para quedarse, pero bien dentro del grado de necesidad y con respeto a los principios constitucionales, la tutela política efectiva y los principios de inmediación. Parece, don Ramón, parece usted un visionario, un visionario del legislativo y lo digo porque en su artículo que está finalizado antes de la última reforma procesal de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa achacaba un defecto y es el que no hubiera recurso de casación al Tribunal Supremo ante las decisiones que pudieran adoptar las salas de lo contencioso-administrativo de autorización o ratificación de medidas sanitarias. Concluido y presentado el artículo, con posterioridad el legislador efectivamente ha contemplado ese recurso de casación. ¿Cómo podríamos explicar a los ciudadanos y también por qué no a las autoridades sanitarias que lógicamente no tienen por qué ser conocedoras profundas del mundo jurídico del derecho la circunstancia de que en la primera etapa del estado de alarma siendo competentes los juzgados de lo contencioso hubiera tal variedad de autos en unos casos ratificando las medidas en otros no que por ello se hizo necesario modificar ya la ley procesal una primera vez de tal manera que pasaron esas ratificaciones o autorizaciones cuando la medida era general y afectaba a la generalidad de la ciudadanía pasaran a las salas de lo contencioso y que también ante la disparidad o divergencia que reconoce usted en su artículo de pareceres sobre las mismas medidas entre unas salas y otras al final haya que haber establecido un recurso de casación de tramitación urgente ante el Tribunal Supremo ¿cómo se explica cómo se le puede decir esto a los ciudadanos o a las autoridades sanitarias? Bueno sin duda la ley 3 de 2020 que introduce no la ratificación judicial de las medidas sanitarias eso se dice muchas veces se ha traspasado la pelota digamos política de la administración a los jueces creo que eso no es así la ratificación o la autorización creo que lo paciente es hablar de ratificación no de autorización lo explico en el artículo la ratificación de medidas sanitarias cuando afectan limitan o restringen dichos fundamentales no es una novedad de la ley 3 de 2020 estaba en la ley de la jurisdicción en la reforma que introdujo el año 2000 y en la competencia de los juzgados ¿qué sucede? Evidentemente ese precepto se utilizaba muy poco pues porque las circunstancias que permitían su utilización se referían a casos individuales concretos específicos digamos que no tenían una gran trascendencia el tema se complica a partir de la situación de la enfermedad de COVID-19 y las primeras medidas que adoptan las autoridades sanitarias recuerdo me parece que la primera fue el confinamiento en Igualada el confinamiento perimetral de un municipio otras medidas sanitarias que se adoptan se llevan a ratificar a los juzgados y en los juzgados se produce una enorme también disparidad de criterios unos ratifican otros no otros suponen que no caben limitaciones fundamentales etcétera y se introduce una reforma porque el decreto ley antes mencionaba de abril de 2020 se convalda por el Congreso de los juzgados se transmite como decreto de ley y en la ley 2020 se introduce una modificación respecto a la ley de la jurisdicción y se distingue si las medidas sanitarias se refieren que afectan derechos fundamentales a personas concretas individuales siguen siendo competencias de los juzgados y se lleva a las salas de los contencios administrativos cuando las medidas sanitarias afectan distingen o limitan derechos fundamentales y se refieren a grupos indeterminados de sujetos y provienen de una autoridad sanitaria que no es el Estado realmente comunidades autónomas o incluso en teoría de locales excepcionales esas pasan a ser competencias de las salas de los contencios la ratificación y si es de una autoridad estatal pasa a los contencios administrativos de la audiencia nacional efectivamente esta reforma se produce por una enmienda que se introduce en el Senado y posiblemente pues con una falta de previsión porque evidentemente si había contradicciones entre los juzgados también era previsible que podría haber contradicciones entre las salas de los contencios administrativos y para remediar esas contradicciones está precisamente el Tribunal Supremo sorprendentemente eso no se introdujo y me parece que era innecesario imprescindible importante también con una regulación específica porque si no la intervención del recurso de casación del Tribunal Supremo tardaría mucho y esto es lo que se ha hecho oportunamente en el Real Decreto Ley del 4 de mayo de este año con una regulación específica de esta regulación que esperemos queden sus frutos Muchas gracias don Ramón Muy bien pues agradezco sinceramente de nuevo a todos los participantes en este monográfico que nos han dado buena cuenta de modo resumido del contenido tan interesante de los artículos que forman parte de esta monografía de la revista jurídica y por supuesto esto es una llamada a profundizar en el análisis del contenido completo de estos magníficos artículos y también por supuesto de nuevo agradezco la presencia hoy conectados telemáticamente del Consejo Asesor y el Consejo de Dirección por el brillante trabajo que desarrollan al frente de la revista jurídica y por supuesto en representación de todos ellos del director de la misma también director de los servicios jurídicos Luis Miguel González Gago en principio por nuestra parte nada más si hay alguna pregunta pues estaríamos a su disposición uno de los artículos abordaba el tema del teletrabajo y el trabajo a distancia quería saber si por parte de la Junta ya tienen datos actualizados de cuántas personas empleados públicos siguen teletrabajando en su casa sobre todo a raíz de que el proceso de vacunación está avanzando y ya sea por criterios médicos o por tema de edad gracias si nos encontramos ahora mismo en una doble iniciativa la primera de ellas es en el ajuste necesario de los planes de ordenación del riesgo en relación con ese avance de las campañas de vacunación que permitirá la progresiva incorporación de más personas que ahora mismo están desarrollando ese trabajo en régimen de no presencialidad quiero distinguirlo de lo que es el régimen de teletrabajo que marca la propia normativa porque tienen condiciones distintas es un número que está fluctuando como digo porque estamos en plena revisión y por otra parte quiero indicar que tenemos también en un nivel de avance yo creo que bastante importante esa propuesta de nuevo decreto de regulación del teletrabajo en la comunidad autónoma de Castilla y León estamos en plena negociación ya con las organizaciones sindicales para concretar todos los extremos de este decreto que sin duda va a ser una nueva herramienta más posibilista y que va a dar mucha capacidad en la gestión del día a día en el trabajo de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León con la idea de que en cuanto finalicemos la negociación podamos comenzar con la tramitación administrativa para que a lo largo de este año podamos ver la luz en la aprobación de ese decreto por parte de la Junta de Castilla y León Sí, buenos días yo quería preguntarle a uno de los expertos no sé si fuera posible a Santos Urbaneja que hablaba de los servicios sociales y de lo que pasó en los centros estos días está el debate muy en boga de lo que pasó en las residencias de ancianos después del informe del procurador del común y sobre las derivaciones o no a los hospitales yo no sé si eso podría tener alguna implicación jurídica a mayores o también se ha contemplado en ese marco general de lo que podían hacer las administraciones en cada momento muchas gracias Bien no conozco no conozco bien aquí en Andalucía el tema de las derivaciones no si se me precisase un poquito más la pregunta lo agradecería Bueno un poco aquí en Castilla y León está el debate tras el informe presentado por el procurador del común de si derivar o no algunos ancianos en la primera hora de la pandemia pudo aumentar o no la mortalidad también en las residencias de ancianos y si eso lo que quería preguntarle es si eso podría tener alguna consecuencia distinta penal o legal por parte de la administración que tomó esa decisión Yo creo que no porque esa atmósfera que he dibujado esa atmósfera confusa y difusa de un poco poner buena voluntad pero con ausencia de criterios se empapa todo es decir ahí se hicieron cosas seguramente mal pero seguramente no había muchas posibilidades de acertar entonces ahora ya a todo lo pasado pues todos somos manoletes se dice aquí en el sur eso es quizá un buen debate pero a efectos de responsabilidad de pedir responsabilidad creo que tiene un orifonte digamos no muy lejano no muy grande muy bien pues si no hay más preguntas muchas gracias a todos y buenos días gracias a todos los que están conectados cerramos aquí gracias a todos